¡Suscríbete al canal! Con el chino estábamos mejor, yo les puedo decir además, ¡con el chino estaremos mejor! Alberto Fujimori no estaría tan lejos de la realidad. Hoy nos acompaña en Puntos de Vista Luis Benavente, director del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima. Buenas noches. Buenas noches, Josefina. Sorprendido también con el resultado de su propia encuesta. Ustedes preguntan, a dos años de concluido el gobierno de Alberto Fujimori, ¿aprueba o desaprueba su gestión presidencial del periodo 1990-2000? ¿Aprueba 41,1%? Sí, es verdad. 41,1% lo desaprueba en un momento de baja de popularidad de Toledo, por un lado, pero a la vez solo el 22% simpatiza con el fujimorismo en la misma encuesta. Y lo curioso es que un 85% de entrevistados consideran que Fujimori conocía las actividades ilícitas del asesor Vladimir Montesino. ¿A sabiendas de todo lo que pasó, igual siguen aprobando la gestión? Correcto. Esa es la falta de cultura política en nuestro país. No importa que se sepa eso, pero se aprueba aquella gestión. O sea, se está aprobando la vinculación de Fujimori con Montesinos. ¿Y esto ha aumentado también, esta aprobación? Exacto, sí. ¿En cuánto? Esa aprobación hace un año estuvo en 31%, en 31,5%. Ahora está en 41%. ¿Baja Toledo y sube Fujimori? Sí, es una especie de subibaja entre los dos últimos gobernantes. Pero, por otro lado, cuando preguntamos por los líderes políticos, con cuál de ellos simpatiza más, Fujimori es el penúltimo, tiene 5,8%. Entonces, en el momento en que tiene que competir con otros grandes líderes nacionales, no tiene un gran impacto. No, pero de todas maneras, es una memoria muy frágil, una mala memoria. ¿Qué es esto? La televisión, el trabajo que hizo la televisión durante los años de Fujimori, sobre todo a los finales. Claro. Estuvo siete años de éxitos. Entre comillas, ¿no? Porque con una mano parecía hacer lo que hacía con la otra, ¿no? Correcto. Estuvo siete años con éxitos de estabilización económica y crecimiento económico luego, un crecimiento apreciable. Pero destrozando las instituciones mientras tanto. Correcto. Bueno, ahí tiene un lunar muy grande que es el 5 de abril. El autobús, por supuesto. Pero, de alguna manera, la ciudadanía se lo perdona y lo elige en el año 95. Por la falta de cultura política, nuevamente. Por la falta de cultura política y por estos dos éxitos, por el éxito económico y por el control del terrorismo. Pero luego, en el 97, se inicia la actual crisis económica como producto del fracaso del propio programa neoliberal mal aplicado por Fujimori. Exacto. Entonces, la propia crisis es generada por... la misma crisis es generada por Fujimori. Ahora, decía que sube Fujimori y baja Toledo. Ahora, está en 20% la aprobación de Alejandro Toledo. ¿Cómo se explica el bajón? Aunque ustedes no están tan bajos como la Universidad de Ingeniería, ¿no? Que le da el 7%. Sí. Estamos en 20,6. Apoyo creo que está en 21% y está más o menos por ahí. Bueno, hay razones constantes, factores constantes en la caída de la popularidad de Toledo, ¿no? Veamos algunas de las razones, ¿no? ¿Por qué razón cree que ha bajado la popularidad del presidente Toledo, no cumple sus promesas 28,5%? Se contradice en sus declaraciones públicas 15,2%, malos resultados de su gestión 10,1%. Pero no, el empleo no está como la primera razón. ¿Me llama la atención eso? No, porque el empleo de alguna manera está en el no cumple sus promesas. Porque la promesa principal fue la del empleo, ¿no? De alguna manera está ahí, ¿no? Y es importante. Y el desempleo es el principal problema nacional. Sigue siendo, y va a ser por muchos años el principal problema nacional y tiene 28%. Pero hay muchas cuestiones que son razones de estilo de gobierno y está en la respuesta, ¿no? Por ejemplo, el olvido de Sarai puede haber sido uno de los puntos. Por ejemplo. ¿Le puede haber costado unos puntos? Puede ser, puede ser, ¿no? El olvido de Sarai el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Sí. Y justo ese día, un día tan sensible. ¿Qué más? El tema de salud también, ¿no? Sí, bueno. En salud hay un hecho político controvertido, ¿no? Se sabía que salud no caminaba muy bien, que había problemas de gestión en salud. Creo que en ese sentido es cierto lo que dice el gobierno. La versión oficial es cierta, ¿no? Pero la destitución del señor Gutiérrez se produce un día después que él anuncia un ahorro de 27 millones de soles a separar a una cantidad apreciable de consejeros. Entonces, si a alguien se le destituye, después que ha anunciado esto, entonces esta destitución en trabajo sospecha, por la opinión pública, mal manejo político. Y ahora la gente ve bien que se despida la gente, además. Es increíble que se despida a los trabajadores. Exacto. Sí. Exacto. Ahora, eso también ha sido un mal manejo del gobierno, porque finalmente se les está culpando, el tema de salud, de querer copar las instituciones del Estado. Pero ¿no es algo normal que un partido de gobierno llegue y quiera tener a sus militantes, a su gente de confianza en el aparato del Estado? Eso hicieron los sapristas y Sofín Popular. Lo normal sería que un partido de gobierno no tenga gente de su partido en el gobierno. No, no tiene mucha gente muy preparada. Yo diría que el año 80, en que hubo una transición democrática, a la fecha, el actual gobierno es el que menos funcionarios públicos tiene, por lo menos menos porcentaje de funcionarios públicos tiene de su propio partido. Bueno, es un partido nuevo, también reciente, ¿no? Es un partido nuevo, sí. Sí, sí. Entonces no creo que sea un pecado tener gente de partido en el gobierno. Eso es lo más lógico y ocurre en todo el mundo, en cualquier democracia. Pero es una de las banderas que usa la oposición, además una oposición cuando estuvo en el gobierno hizo lo mismo, ¿no? Tuvo más gente de su partido en el gobierno, seguramente. El partido de prisa tuvo mucho más gente de su partido en el gobierno. Incluso a Alan García, los militantes del APRA en el Ola Magna, recuerdo, le exigieron fuera a los amigos. Exacto. Querían tener mayor presencia del partido de la militancia en el poder. Sí. Y eso es una regla que ocurre en todas las democracias, ¿no? Hay siempre una tensión por los puestos claves en el aparato del Estado. Y hablando de puestos claves, ¿qué podemos decir de lo que dice la gente sobre la popularidad de Luis Solari, el primer ministro? Aprueba o desaprueba la gestión de Luis Solari como presidente del Consejo de Ministros, aprueba 25,5%, desaprueba 57,6%, no sabe, no contesta, 16,9%. Hay una baja general del gobierno, del presidente y los ministros, ¿no? En los últimos meses. Diciembre, enero fueron los mejores meses de popularidad, de imagen. Fueron meses en que había mucha expectativa. La expectativa a seis meses, a doce meses, era muy favorable en términos de estabilización política, y en términos de mejora económica y de mejora de la economía familiar, ¿no? Es decir, se había encaminado el gobierno. Sí. Marzo es un mes, además, muy difícil porque es un mes de matrículas, pensiones, uniformes, impuestos, predial, arbitrios, etc., ¿no? Entonces, cuando la economía familiar está recuperándose de los gastos de fin de año, viene este golpe de marzo. Entonces, marzo va a ser un mes difícil para todos los gobernantes en general, ¿no? Acá hay una caída general del gobierno, dentro de ahí está la gestión del Solari, ¿no? Sí, también. Y bueno, y ahora el presidente Toledo ha anunciado 300 soles por escolaridad también, ¿no? Exacto. Creo que es muy oportuna. Es muy oportuno el anuncio. En cambio, el anuncio de ultimátum no ha funcionado, el ultimátum a Telefónica. Yo creo que en el caso de Telefónica lo que ha pasado es que hay una confusión muy grande. Hay una cantidad de propuestas y contrapropuestas que ya nadie sabe qué pasa. Pero sí queda un poco la duda de que Telefónica tiene tarifas muy altas si se compara con tarifas de telecomunicaciones en otras partes del mundo, en cualquier país, incluidos países vecinos, ¿no? El mes pasado hicimos una pregunta, ¿usted es o no es cliente de Telefónica? Y a los que eran clientes le preguntamos, ¿usted está satisfecho o no está satisfecho con Telefónica? El 75% está insatisfecho con Telefónica. Y básicamente es por las tarifas. Por las tarifas. También el tema del ministro de Economía, ¿no? Aprueba o desaprueba la gestión de Javier Silva Ruete como ministro de Economía. Aprueba 23,3%. Desaprueba 65,8%. No sabe, no contesta 10,9%. ¿Tiene mayor índice de popularidad que el presidente de Toledo? Sí, bueno, pero con un margen pequeño, ¿no? Estamos hablando acá de 2,7% que está dentro del margen de error. Es algo muy, muy parecido. No se considera una diferencia sustancial, ¿no? Está dentro del nivel del gobierno, más o menos. Pero antes, con gobiernos anteriores, el ministro de Economía era el primero, la persona más impopular, generalmente. Sí, lo que pasa es que, no olvidemos que a fines del año pasado hubo una noticia de recuperación económica que si bien es cierto no se traduce en la economía familiar, en el bolsillo de los ciudadanos, sí, por ejemplo, la gestión de la política económica es aprobada por el sector empresarial. Fabri, al concluir su gestión, la CONFIEP fue muy... aceptó la política económica. Al inicio de su gestión fue un crítico muy duro de la política del actual gobierno. Vayamos a otro cuadro. ¿Quién es el... hablando de críticos duros del gobierno, ¿quién es el principal líder de oposición en este momento? Respuesta asistida, Adán García, 58,2%. Lourdes Flores Nano, 9,4%. Luis Castañeda Locio, 4,3%. Jorge del Castillo, 4,0%. Javier Díaz Canseco, 3,7%. Alberto Fujimori, 2,4%. Bueno, ahí la figura de Adán García se agiganta, ¿no? Él es el que tiene una presencia mucho más fuerte en la oposición. Pero, sin embargo, es una oposición que por otro lado le hace daño. Se le percibe como el principal líder de la oposición. Claro, pero no siempre es el más simpático. Exacto. Porque la pregunta anterior es, ¿con cuál de los siguientes líderes políticos simpatiza más? Claro. Entonces, en primer lugar está Valentín Paniagua con 21 puntos. Y en segundo lugar están empatados Lourdes Flores y Adán García con 15 puntos. Hay un triple empate con 15 puntos con Luis Castañeda Locio. ¿Y por qué baja tanto Lourdes Flores en el principal líder de oposición? Porque la figura de Adán García, por ejemplo, va articulada a una célula parlamentaria muy orgánica, muy activa. A un trabajo de partido, claro. Exacto. Que no tiene Lourdes Flores, más bien proyecta lo contrario, ¿no? Claro. Y con congresistas que más bien le dan algunas dificultades en algunos casos. Sí, hemos visto división dentro de la unidad nacional y bueno, el PPC. Luis, para terminar, contra la guerra, 85%. Sí, creo que el pueblo peruano definitivamente está contra la guerra, contra los ataques de Estados Unidos contra Irak. Es algo bastante claro. Así es, contundente. 85,8% de los encuestados están en desacuerdo con el ataque de Estados Unidos a Irak. Y también hay una calificación negativa hacia las Naciones Unidas que no fue operante una vez más y se considera que su papel fue regular o malo, muy malo. No, solamente el 7% considera que fue un buen papel el que desempeñó Naciones Unidas que no pudo evitar esta guerra. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Josefina. Después de la pausa, el padre Martín Sánchez, ¿víctima o culpable? El tema lo tocaremos en unos instantes. Peritos de criminalística realizaron la tercera exhumación de siete cadáveres que murieron durante la develación en el penal Frontón en 1986. La diligencia encabezada por la fiscal especial Liliana Álvarez se realizó en el cementerio de San Juan. Gracias, Josefina. Gracias, Josefina. Gracias, Josefina. Gracias, Josefina.